Juliana Esta dama aquí, sufría por años, un problema de salud y diodazo, ¿no? Yo quisiera que lo comentara. Pero es el señor. Tengo un aplauso para que no le dependa. Buenas noches. Mi nombre es Juliana y tengo 28 años. Hace casi 11 años, en el último mes de gestación para nacer mi hijo, me quiso dar una diabetes gestacional. Y de ahí en adelante, cuando ya él nació, al año, yo empecé a subir mucho de peso y empecé mal, con cansancios, sintiéndome muy mal, muy enferma. Y me realicé unos exámenes y me salió que tenía el azúcar muy, muy alta, ¿verdad? Debido a que en el embarazo yo, como demás, y también por genética, ¿verdad? Que tengo familia con, bueno, tenía, ¿verdad? Este, por fe, se lo digo, con problemas de azúcar. Este, durante ese año, este, se me dañó la tiroides. Y pasé todo un año sin tratamiento porque no me había dado cuenta que estaba, que estaba enferma, que eso era. Subí prácticamente casi 30 kilos de ahí hasta la fecha. Subí 30 kilos. Y de ahí vinieron muchas cosas más, ¿verdad? Porque por más de que me medicaron, este, la tiroides es una, es algo que regula prácticamente todo el, todo el sistema, ¿verdad? Le da uno un cansancio, un agotamiento, sube uno de peso montones, porque yo tengo hipotiroidismo, ¿verdad? Que es la que uno sube de peso. Está la otra que más bien es que uno baja. Y pasé años así en lucha, con depresiones muy fuertes, porque yo siempre había sido una persona muy vanidosa, delgada. Me gustaba verme bien. Y con el paso de los años, pues, con el mismo cansancio que me daba y el tratamiento me hacía, pero a la vez yo, de lo mal que me sentía, entré en una depresión muy grande. Y hace unos meses, ¿verdad? Porque ya mi hijo prácticamente quedó en junio, cumple 11 años. Este, empecé yo con unas depresiones muy serias y tuve que ser medicada, psiquiatra y todo. Y yo dejé el tratamiento de la noche a la mañana porque estaba cansada de tomar medicamentos. Y no debía hacerlo, ¿verdad? Porque a los 3, 4 meses, dejar un medicamento tan fuerte, me dio una crisis muy, muy seria. Entonces, ahí, ¿verdad? Como siempre, uno es donde sale en carrera a buscar de Dios en ver según las circunstancias que yo estaba, de desesperación, de ataques de ansiedad que no se los deseo a nadie. Y fui donde mi psiquiatra y todo y me dijo, tranquilícese porque, o sea, si usted no se tranquiliza, no puedo hacer nada por usted porque tengo que empezar a medicarla y hacer exámenes y todo para controlarla. Porque si no, yo le dije, yo me siento tan mal, tan mal, que yo lo que quiero es que usted me duerma. Y me dice, es que si yo a usted la duermo, como me lo decía mi mamá, si yo la mando al hospital y la duermo, a como usted está en el estado que está, la van a ir a hospitalizar. No a un hospital privado, vamos a ir a hospitalizar a Pavas y de ahí usted no va a salir. De ahí yo dije definitivamente, tengo que volver a buscar de Dios porque me había apartado. Yo conozco al Dios verdadero que todos ustedes conocen desde los 14 años. Y humildemente volví a buscar de Dios. Y ese día a este Jorge, llegó con todo el amor del mundo que siempre para mí, para mi familia está a orarme. Ese día empezaba el tratamiento y yo no me lo quería tomar porque todos esos tratamientos tienen efectos secundarios muy serios las primeras semanas que uno los toma. Y empecé el tratamiento. A los días volví a ir donde el psiquiatra y me dice, tengo que hacerte exámenes de tiroides para ver si es que también está descontrolado y por eso estás tan mal. Y el azúcar y todo lo demás, verdad. Y ovario poliquíster, son muchísimas cosas, verdad, que se venían por años y años de enfermedad y de enfermedad. De decirles que yo tenía dos años literalmente de estar medicada durmiendo hasta la una de la tarde. Y me levantaba porque mi esposo me llegaba a levantar y yo no dormía a lo largo de la tarde. Era prácticamente yo, fueron dos años de no tener vida. De que mi esposo velaba por mi hijo porque yo no podía velar por él. De lo mal que estaba, de lo mal que me sentía. Gracias. Hace un mes que el psiquiatra me dijo, Siliana, vaya a hacer los exámenes para poder organizarme, para ver qué tratamiento eso es lo que le tengo que mandar. Para nivelarle la tiroides, el azúcar, el ovario poliquístico, que todo en sí, verdad, es como un complemento para uno estar bien, para que el cuerpo funcione de la mejor manera. Porque yo sé que eso es lo que usted la tiene peor, no es tanto la depresión, sino ese descontrol hormonal y todo. Pues me fui a hacer los exámenes y siempre me habían salido altísimos el azúcar, el lapiloides, todo y aún así con tratamiento. Fui y me hice los exámenes y en la tarde cuando me los entregaron, los que me hacen los exámenes, su laboratorio en Guapiles, que son muy de Dios ellos. Y me dice la señora, Juliana, aquí están sus exámenes, ya se los mandé al doctor por correo. Y los abro enfrente de ella y entonces le digo yo, doña señora, usted no nos puede explicar, verdad, porque también estaba esperando mi esposo que trabaja en el área de salud, que me explicara. Y me dice, Juliana, sale el azúcar de una persona que nunca en la vida ha tenido el azúcar alta y sale la tiroides buena, o sea, que nunca en la vida has tenido la tiroides mala. Porque no es ni un pico lo que tenés o algo. Me dice, es como si nunca en la vida hubieras padecido de azúcar ni hubieras tenido la tiroides. Tenía 10 años de tomar tratamientos, los dejé porque más bien me bajaba tanto el azúcar que me descomponía de lo que me bajaba el azúcar. Que yo sé que tengo que pasar por un proceso y yo pues cuando mi Dios me sale, les estaré dándome otro caso que no me puse. Gracias. Gracias. Gracias.